Permanentemente se reúne un comité institucional que analiza la situación de los docentes y directivos amenazados Es una institución que se reúne permanentemente En el último comité que fue la semana pasada se informó que había a la fecha 161 docentes y directivos amenazados La medida más frecuente es el traslado Pero en algunos colegios tenemos ya la situación de que cada vez que llega un docente nuevo a reemplazar al trasladado también lo amenazan En general lo más preocupante de esto es que las amenazas provienen de la propia comunidad educativa Es decir, de estudiantes o de padres de familia Suba, Bosa, en Ciudad Bolívar también hay problemas Son en general zonas de alta conflictividad en todos los sentidos No, no, no son recientes Lo que les digo, tanto que fue necesario crear por decreto un comité institucional que atendiera esta situación de docentes amenazados Hay varias causas documentadas de estas amenazas La mayor parte de ellas tiene que ver con la relación con estudiantes Que piden trato preferencial de los docentes, etc. Que se molestan porque no aprueban la materia Que creen que es obligación del docente ponerles determinadas calificaciones Que consideran que el docente es un enemigo porque les exige cumplimiento académico Algunas pocas tienen que ver con bandas de microtráfico alrededor de los colegios Y desde luego hay otras en zonas de alta conflictividad Lo que les digo, hay un comité interinstitucional que analiza permanentemente la situación de ellos Y toma las medidas necesarias También, pero es un caso excepcional También existe la posibilidad de que estas personas entren a los sistemas de protección nacional Nacionales Pero es excepcional Normalmente a la medida que se toma es el traslado Ese caso se conoce bien El de la doctora Carvajal Aparentemente tiene que ver con un problema de los colegios Que reciben estudiantes subsidiados por el distrito En Suba Con ellas se han tomado medidas de protección Desde luego que todo esto tiene un trámite y un procedimiento Pero nosotros le hemos prestado todo el apoyo y todo el respaldo y la solidaridad a la doctora Carvajal Las más graves han sido del sector educativo Pero también tenemos por ejemplo alcaldes locales amenazados El alcalde de Kennedy ha recibido amenazas Hemos tenido problemas con la alcaldesa de Sumapaz Bogotá es una ciudad conflictiva Pero bueno, ahí vamos con calma resolviendo las cosas